Me habías dicho a las cuatro y son las seis y media. Lo he alargado porque se divertía. Y esta noche no te pases. A las cuatro se acabó. A la una. A las tres. Estás despedido. Vale, a la una, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Sam? No me reconoces, ¿verdad? Claro que sí, sí, sí. Christine, Christine de Berlín. De Londres. De Londres, sí, sí, claro, of course. Me alegro mucho de verte con tu bebé. Es tu hija. ¿A esa tía la conoces? Los acostamos juntos, pero no para que venga y me diga, ¡Hala, aquí tienes a tu hija! Adiós. Se está pirando, ¿no? ¡Christine! ¡Que te dejas tus cosas! Disculpen, vengo a devolver un bebé que no es mío. ¡Christine! Tarjeta de embarque y pasaporte. Se ha olvidado a su hija. Tarjeta de embarque y pasaporte. ¿Solo sabes decir eso o qué? Llevo en brazos a un bebé, no encuentro a su madre, he perdido la cartera, no me quedan pañales y llueve. ¿Habla mi idioma? Ah, sí, a veces. Pues me va a salvar la vida. ¿Será todo un placer? ¿No estamos demasiado cerca? Tiene razón. Si cambia de opinión, las señas de mi trabajo y de mi casa. ¡Lo has dicho! ¿Es consciente de las consecuencias de la educación que le está dando a Gloria? La semana pasada no vino ni un día. Ah, ¿no? Ni siquiera el lunes. ¡Papá! ¡Mamá me ha mandado un mail! No le mandes más mails falsos y dile la verdad a tu hija. Un día sabrá que llevas años mintiéndole y hazme caso, eso la hará sufrir muchísimo. Ya lo sé. Conectada. ¡Ay, joder! ¡Mamá! Esto ha durado ocho años. ¿Tú sabes lo que son ocho años? Una eternidad. Todo debe seguir igual que antes. Nada puede ser igual que antes. Gloria llegó a mi vida de repente. No estaba preparado. Lo he hecho lo mejor que he podido. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.